...50 más o menos, pero ponemos el temor a todo ese rechazo, ponemos el temor a lo que está pasando en el Congreso, el temor de la terapia, el temor que está llevando, los mismos padres no quieren que sus hijos sufran, los mismos padres quieren que estén incluso hasta todavía en el anonimato. Acá tenemos un ejemplo de que sus padres lo aceptan y que sean una ayuda psicológica, psicológica, más no psiquiátrica. Sí, tuve el privilegio de tener el apoyo de mis padres y tener una red de apoyo que todas las infancias trans y juventudes trans deberían tener. Igualmente el Congreso del Estado debería probar que las identidades sean las personas trans, infantes y juventudes puedan cambiarlo antes de los 18, porque es muy importante.